Aló Aló Luchito, oí ¿Qué haciendo? Es nada, pero vente a la casa pues ¿Qué hay? A ver, tengo seis cusqueñas chicas ¡Seis chicas! ¡Uy, ya voy! Oye, parece que hay seis chicas en la casa de Lucho ¡Vamos! Ya, yo pongo unas litros cien cusqueñas ¿Cien litros de cusqueñas? Te digo que eso dijeron ¡Sí, pasa la voz! De hecho, pero ¿cómo no avisa? Este Lucho se pasa ¿Que Lucho se casa? ¡Sí, ya hay chicas, chelas, todo! Oigan todos, Lucho se casa Y hoy es su despedida de solteros Destapa tu alegría Destapa la cusqueña Destapa tu alegría Destapa la cusqueña Destapa tu alegría Destapa la cusqueña Destapa tu alegría ¡Que digan los novios! ¡Cusqueña!